La cantante Madonna se enfrenta a una demanda colectiva por parte de sus fans, quienes la acusan de comenzar tarde sus conciertos. Al parecer, la hora indicada en las entradas por los organizadores de los conciertos no se corresponde con la hora real a la que comienza el espectáculo. La denuncia ha sido interpuesta por Michael Fellows, un asistente de uno de los conciertos de Nueva York el pasado mes de diciembre, el cual formaba parte de su gira internacional The Celebration Tour. En la demanda, Fellows expone que el concierto que debería haber tenido lugar a las 20.30 horas dio comienzo dos horas después. Madonna se ha defendido mediante unos documentos legales adelantados por el medio TMZ, en los que rebate esta demanda colectiva explicando que un verdadero fan, familiarizado con su recorrido, debería saber que sus conciertos tienen una duración de dos horas y quince minutos, y que comienzan mucho después de la hora indicada con motivo de un acto de apertura y la transición al escenario que tienen lugar previamente.